La concejala de Hacienda del Ayuntamiento de Lucena, Carmen Burgos, ha avanzado esta mañana algunas de las iniciativas que se contemplarán en el tercer paquete del Plan de Emergencia Social y Sanitaria que el equipo de gobierno destinará a medidas de apoyo al comercio y los empresarios autónomos de nuestra ciudad, de forma consensuada con el resto de formaciones políticas. Este paquete cuenta con una asignación presupuestaria de 350.000 euros. Ahora, actualmente, estamos trabajando con lo que es la línea número tres, que correspondería a la línea de apoyo al comercio y al autónomo. Se trata de unas subvenciones que se van a ir concediendo tanto a empresarios como directamente a autónomos y que van a tener como objetivo ayudarles un poquito a sustentar los gastos de su actividad. Actualmente, se está trabajando sobre las bases, que ya creo que muy pronto saldrán. También contamos con el apoyo, no solamente de lo que es el equipo de gobierno, sino que también contamos con todo el apoyo de los grupos políticos. Y en un principio se va a destinar unos 350.000 euros, perdón, unos 350.000 euros para lo que es esta subvención. Más adelante habrá más fondos dotados para esa línea. También tenemos pendiente de recibir, en cuestión de unos días, una subvención de parte de la diputación, que serán en torno a unos 169.000 euros, de los cuales se van a destinar una parte para lo que son los empresarios, esta línea que he comentado, y otra parte, también no menos importante, para de nuevo los servicios sociales, para garantizar todos los servicios que nosotros tenemos garantizado la ciudadanía. Carmen Burgos ha señalado que los 350.000 euros destinados a esta tercera fase del plan de emergencia social y sanitaria proceden en buena parte de transferencias de crédito realizadas desde distintas orgánicas municipales que no van a poder utilizar las cantidades que tenían inicialmente asignadas como consecuencia de la pandemia y a distintos convenios con colectivos locales. Burgos ha indicado que se ha negociado con una entidad bancaria la emisión de tarjetas monedero que se entregarán a las familias usuarias de ayudas de servicios sociales para que puedan disponer de las asignaciones concedidas mediante recarga mensual de forma más cómoda. Eso consiste directamente que, en vez de que servicios sociales para lo que son las ayudas, proceda a rellenar unos talones y que vayan a cobrarlos, directamente lo que se va a hacer es que se van a recargar estas tarjetas desde servicios sociales y ellos directamente se lo dan a los usuarios. Por lo tanto, ahí vamos a ahorrarnos un montón de tiempo para que el usuario, precisamente, de los servicios sociales pueda cobrar mucho antes. En cuanto a las solicitudes de exención de impuestos y tasas municipales realizadas por el colectivo de la hostelería local, Burgos ha indicado que se trata de uno de los sectores más afectados por la situación actual. Así, se han condonado las tasas correspondientes a los meses en los que los establecimientos han estado cerrados y se han bonificado con un 40% el resto. Asimismo, se ha referido la EDIL de Hacienda a la veintena de peticiones de ampliación del número de veladores autorizados en la vía pública de la superficie de terraza o extensión de la misma a solares contiguos. No todos han sido aprobados. Desde el punto de vista de la ordenanza, lo que nosotros habíamos hecho, habíamos aprobado, era que durante los meses donde las mesas y las sillas no estaban puestas, lógicamente no se le iba a cobrar nada y en el momento que se pusiera, pues sería directamente con una bonificación del 40%. Luego también hemos llegado al acuerdo de que, bueno, se va a estudiar particularmente cada uno de los casos para ver si podemos ayudarle un poquito más a ese colectivo. Y luego en cuanto a las solicitudes, ya se están, digamos, aprobando muchos y es cierto que a lo mejor alguna está pues anulada o no se ha aprobado. Gracias por ver el video.